Hoy siguen los deportistas morelenses ganando medallas allá en los Juegos Nacionales con ADE ahora le comentamos que Irving Sebastián Betancourt Manrique obtuvo el tercer lugar en levantamiento de pesas en la categoría sub-17 división 89 kilogramos esto en los Juegos Nacionales con ADE que se desarrollan para esta disciplina en San Francisco Campeche el seleccionado morelense obtuvo tres medallas de bronce la primera en la modalidad de arranque, la segunda en envión y finalmente la tercera medalla de bronce fue debido a la suma total del peso cargado en esta competencia felicidades a este joven Irving Sebastián que se trajo tres medallas de bronce para el estado de Morelos en la disciplina de levantamiento de pesas ahí lo tiene mire, aunque está chavito pues ya está bien fornido robusto para cargar todas estas pesas en esta competencia gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video